¡Muy buenas a turma boys! Bienvenidos a Costas de Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo cargado de información, un vídeo cargado de noticias porque se están moviendo cositas dentro de la NBA. Hay que comentar lo que se mueve y lo que no se mueve, lo que tiene tracción y lo que no. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos que hablar de la última hora sobre James Harden y esa posible salida de la barba desde Filadelfia a Clippers a lo mejor, quién sabe. Tenemos que hablar del posible debut de Víctor Wehman-Jama en la Summer League, también tenemos que hablar de la última hora sobre el traspaso de Demian Lillard a Miami Heat y también tenemos que hablar, obviamente, de Paul George, ¿no? Porque si antes hemos dicho James Harden a lo mejor puede llegar a Clippers, recordar que se hablaba de que, pues bueno, el equipo californiano estaba midiendo el valor comercial de Paul George en el mercado y que un equipo que podía estar interesado en PG eran los Knicks. Pues bien, tenemos informaciones sobre Paul George, los Knicks y los Clippers. En primer lugar, my boys, en lo que respecta al tema James Harden y Filadelfia 76ers, recordar que James Harden optó por esa opción de jugador de 35,6 millones de dólares y desde ese mismo momento sale la información de que James Harden está descontento con Filadelfia porque no le ha gustado la manera de obrar que ha tenido el equipo. Esto es así, ¿no?, con respecto al tema de la agencia libre. ¿Qué es lo que pasa? Desde ese mismo momento también se empieza a hablar de que equipo y jugador van a trabajar de manera conjunta para llegar a buen puerto, para buscar la mejor de las soluciones, ¿no?, para ambas partes. ¿Qué es lo que pasa? Que en las últimas horas, días, semanas, como queráis decirlo, no hay tracción, no se ha avanzado en el traspaso de James Harden. Por otra parte, también recordar que James Harden supuestamente lo que quiere es salir de Filadelfia rumbo a Clippers porque, al parecer, los Clippers es el equipo elegido por la barba, ¿no?, para formar un Big 3 con Paul George y con Kawhi Leonard. Pero, según Adrián Ugnarovsky, repito, no hay tracción en ese movimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El enorme valor que le ha colocado Filadelfia. El enorme precio que ha puesto para que salga James Harden, para que cualquier equipo le saque de Pensilvania a la barba. Y esta es la información que da Adrián Ugnarovsky. Si dependiera de los Sixers, harían que James Harden se entusiasmara por jugar la próxima temporada. Los Sixers han estado hablando con equipos sobre traspasos por James Harden. Su precio de venta es realmente alto. Claro, aquí hay dos posibilidades. O Filadelfia pone un precio realmente alto a James Harden porque quieren obtener cositas a cambio, ¿no? Porque dicen, bueno, ya que se nos va nuestra segunda espada, ¿no?, contando a James Harden. Pues, oye, por lo menos obtenemos cositas de importancia, ¿no?, de relevancia que podamos utilizar ahora, ¿no?, en el presente. Porque, al final, Filadelfia, aunque traspasen a James Harden, sería rendimiento inmediato. Es un equipo que querría seguir aspirando, en principio, obviamente, a competir por anillos. Porque, aparte, tienes a Joel Embiid. Si ya traspasas a Joel, vale, entendería una hipotética reconstrucción. Pero James Harden no. James Harden no. Entonces, esta es la posibilidad número uno. Y la posibilidad número dos, que es por la que yo me decanto, porque ya lo hemos visto con Kevin Durant, Brooklyn Nets, etc., etc., que le hayan colocado ese precio desorbitado intencionadamente para asustar al resto de equipos y espantarlos. No una manera de repeler a los rivales comerciales y a esos equipos que te pueden quitar a la barba. Es decir, nosotros ponemos el listón aquí, porque sabemos que nadie va a llegar, y nosotros, de puertas para afuera, vamos a dar la imagen de, sí, vamos a ayudar a James Harden y vamos a intentar traspasarle, porque, bueno, pues al final estamos trabajando conjuntamente, pero el precio aquí. Y si no viene nadie, ah, yo soy libre de pedir lo que quiera por ti. Yo estoy pidiendo esto. Si no hay nadie que me lo dé, pues, oye, si viene alguien y me lo da, bienvenido sea. Pero si no, ah, esa para mí es la estrategia que está utilizando Filadelfia, porque aparte también se dice que Daryl Murray, quien supuestamente tiene una buena relación con James Harden, recordar que estuvieron juntos en Houston Rockets, Daryl Murray era el general manager de Houston, cuando llega a ser el general manager de Filadelfia y surge la posibilidad de obtener a James Harden, Daryl Murray presiona mucho para obtener a James Harden hasta que finalmente llega. Yo creo que también esto juega un papel fundamental, ¿no?, para el propio jugador. Pero repito, se dice que Daryl Murray está convencido de que sus conversaciones con la barba pueden hacerle cambiar de opinión y puede cambiar el hecho de que James Harden se quiera marchar de Filadelfia. Cambiar y querer, bueno, cambiar a James Harden y que pase a querer quedarse en Filadelfia. Vamos a ver si esto pasa. Ahora, ya también os digo, tiene pinta, al igual que el Troy de Demian Lillard, que se va a alargar con el tiempo. Y eso, imaginaros, sin contar que a lo mejor Daryl Murray termina convenciendo a James Harden, porque a lo mejor pasamos así dos, tres meses, cuatro meses, llega el momento decisivo, ¿no?, después de esos dos, tres, cuatro meses y Daryl Murray termina convenciendo a James Harden. Y después de toda esa espera, cuando parece a lo mejor que James Harden ya ha dado el paso para querer salir de Filadelfia, dice, no, que me quedo. Y puede pasar perfectamente. Y puede pasar. Pero bueno, simplemente comentaros y que sepáis esta última información de Wunarowski, ¿no?, que Filadelfia ha puesto un enorme precio a James Harden, un precio muy elevado, muy elevado, y existen estas dos posibilidades. O bien que puedan obtener un package tremendamente potenciado, ¿no?, por todas esas cositas que piden ahora mismo por James Harden, o una manera de repeler a los rivales comerciales y una manera de mostrar a la gente de, oye, mira, estamos trabajando en traspasarle, pero, ¿no?, de puertas para adentro es como, sí, nos van a dar esto por aquí, ¿me entendéis? Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Al final James Harden es un jugador que ya os comenté en anteriores vídeos, ¿no?, prácticamente creo que en las últimas cuatro temporadas ya ha cambiado cuatro veces de equipo, cuatro veces de equipo, cuatro o cinco veces, contando si se va de Filadelfia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué termina sucediendo, pero esta es la última información de Wunarowski que tiene que ver con James Harden. Tema, Víctor Weimanyama. Ojito con esto, Mapuys, porque según informa Morgestein, aquí lo estaréis viendo, el plan natural de San Antonio Spurs es que Víctor Weimanyama haga su debut con el equipo el viernes por la noche en Las Vegas, en la Summer League de Las Vegas, contra Charlotte Hornets, es decir, el viernes vamos a tener un enfrentamiento entre el pick número uno y el pick número dos, entre Víctor Weimanyama y Brandon Miller, un Brandon Miller que ya ha sido atizado y ha sido criticado por su actuación con Charlotte en la Summer League por el número de faltas, su actuación. Bueno, al final este tipo de jugadores ya sabéis que van a tener enormes focos sobre su figura, hablando de Scott Henderson, hablando de, por ejemplo, Brandon Miller, y ya ni os digo, ni os digo, Víctor Weimanyama, del cual se espera muchísimo, muchísimo porque se dice que es el prospecto de la NBA, el más importante de la historia, del que más se espera, etcétera, etcétera. Aquí os digo una cosa, es cierto que Weimanyama se ha perdido dos partidos de la Summer League, es cierto, pero bueno, el jugador ha seguido trabajando con el equipo, va a debutar en principio el viernes y también os digo que el escenario para debutar de Víctor Weimanyama no es nuevo para él, o sea, el talento francés ya ha jugado ahí, jugó en octubre un partido de exhibición entre su equipo, los Metropolitans 92 y la G League Ignite, donde hubo ese face-to-face entre Víctor Weimanyama y Scott Henderson. Y ahora toca hablar de Demian Lillard. Última hora sobre Demian Lillard porque, claro, hemos tratado el tema de James Harden y esa posible salida de la barba desde Filadelfia a otro equipo, claro, hay que comentar, pues bueno, cómo va el tema de Demian Lillard. Ya sabéis que Demian solicitó el traspaso y desde ese momento actualizaciones como tal, más allá del equipo que ha elegido Lillard como su futura franquicia, pues tampoco ha habido mucha información. Entonces, pues bueno, deciros que no habrá fuegos artificiales el 4 de julio por un potencial traspaso de Demian Lillard. El 7 veces Solestar solicitó el traspaso a Portland hace unos días, pero no parece que vaya a cerrarse pronto ni mucho menos. Todo esto según Adrián Wugnarowski. Mientras aparecía en SportsCenter, el martes informó que la oficina principal de los Blazers no tiene ninguna prisa para enviar a Lillard rumbo a Miami Heat, que es su destino preferido. Repito, no tiene ningún tipo de prisa la gerencia. Tomará algún tiempo para que este mercado se desarrolle y tenga una idea real de lo que está disponible para los Trailblazers, según informa Wugnarowski. Pero ciertamente no tienen prisa por hacer un trato con Miami. Necesitaría un tercer equipo para Tyler Hero. Creo que simplemente llevará tiempo. Si bien Miami, pues bueno, ciertamente parece ser el principal candidato para conseguir a Lillard, la información de Wugnarowski, pues bueno, es consistente con la postura de los Blazers de querer obtener el mejor package posible por el jugador, por el All-NBA. Wugnarowski también informa a principios de semana que Portland está abierto para negociar en todas partes de la liga y Miami, pues bueno, no tendrá ningún tipo de ventaja sobre ningún otro equipo de la liga a pesar, pues bueno, de lo que está haciendo Demi Alillard, ¿no? Que al final lo que está haciendo Demi Alillard, es decir, públicamente, ¿no? A través de su entorno, informaciones o lo que sea, pero lo que se está haciendo es, oye, yo quiero ir a Miami. Yo no quiero ir a ningún otro equipo, ¿no? Más o menos, por ejemplo, lo que hizo Anthony Davis con los Ángeles Lakers, recordarlo, ¿no? Muchos equipos querían obtener a Anthony Davis vía trade, Lakers, estaba Boston por ahí y salió, no sé si el padre de Anthony Davis, diciendo que la ceja no quería jugar para Boston Celtics porque él lo que quería era Lakers y no quería jugar para Boston Celtics. Y al final terminó pasando. Anthony Davis terminó recalando en las filas californianas y no en las filas de Massachusetts. Entonces, es como una manera también de presionar o de intentar salirte con la tuya. Demi Alillard puede hacer esto mismo, pero claro, a los Blazers hoy por hoy esto le da igual, cosa que me da un poco también de pena. Ahora os explicaré por qué. Pero bueno, el general manager de Portland, Joe Cronin, emitió un comunicado poco después de la solicitud de Alillard y dijo, hemos dejado claro que queremos a Dame aquí, pero hoy nos notificó que quiere salir y que preferiría jugar en otro lugar, lo que no ha cambiado para nosotros es que estamos comprometidos a ganar, esto es mentira, y vamos a hacer lo que sea lo mejor para el equipo en la búsqueda de ese objetivo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y sé que a mí me van a caer palos porque voy a defender aquí a Alillard, pero a mí me parece que esto es mentira. Esto es ir y engañar a la gente, a tu gente, a la gente de Portland y a los aficionados de toda la NBA. Esto es tomarnos por imbéciles. Por imbéciles. Porque al final no hace falta estar observando 5 o 6 años a Portland para entender que Portland no quiere ganar. Para entender que Portland es una franquicia sin la más absoluta ambición. Sin la más absoluta ambición. Pero bueno, a pesar de todas las informaciones, algunas personas en la liga creen que la determinación de Lillard a la hora de aterrizar en el Miami Heat puede disuadir a varios candidatos para obtenerle. Esto es lo que os decía con el tema de Anthony Davis, etcétera, etcétera. El hecho de mostrar públicamente que tu deseo es ir a Florida, no a otro equipo, ni a Brooklyn, ni a Clippers, no. Ni a Filadelfia, solo a Miami. Y según las informaciones, Miami ha preparado un package que se centra en Tyler Hero, Duncan Robinson, y la compensación del draft. Todo esto según Chris Haynes de Blizzard Report. Pero se cree ampliamente que es probable que haya un tercer equipo involucrado para desviar a Tyler Hero, a quien Portland no parece que le quiera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Barry Jackson del Miami Herald informó el martes que Miami planea pausar cualquier tipo de adquisición de jugadores adicionales hasta que se resolva la situación de Demi Alillard. Es decir, lo tienen como el plan número uno, plan A, prioritario, especial prioridad a Demi Alillard. Pero ya os digo, a mí lo de Joe Cronin y lo de Portland, la versión de Portland, ¿qué queréis que os diga, sinceramente? O sea, me parece que es tratarnos como imbéciles absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Mirad, yo no sé vosotros cuánto tiempo llevaréis viendo la NBA. A lo mejor lleváis dos años y no habéis visto a Demi Alillard. Yo llevo viendo a Demi Alillard desde que llegó a la NBA. ¿Vale? Yo llevo viendo a Demi Alillard desde que debutó en la NBA. O sea, me sé la carrera de Demi Alillard. Y me sé prácticamente, bueno, yo y todos los de mi generación hemos visto a Demi Alillard llegar a la NBA, crecer, madurar y convertirse en lo que es hoy día Demi Alillard. ¿Vale? Todo claro, ¿no? Yo he visto absolutamente cómo se ha portado en el mercado, año tras año, Portland con Demi Alillard. Si le han rodeado bien, si no le han rodeado bien. Y Portland, yo lo que siempre he visto de Portland es que es un equipo sin ambición alguna. No han hecho ningún golpe de mercado jamás. Jamás. De hecho, han tenido más golpes en el mercado. Miami, desde que yo tengo uso de razón y veo la NBA, que Portland en toda mi vida. Yo no he visto nada de Portland. Yo no he visto un contratazo de Portland, o sea, un contratazo, un mega fichaje de Portland en la agencia libre. Jamás. Pero es que ni siquiera, ni siquiera de rumores, ¿eh? Es que ni siquiera se comenta nada de Portland. Ni siquiera eso. Y tampoco de traspasos. Tampoco de traspasos. O sea, vuelvo a repetir lo que siempre os digo. El mejor equipo que yo he visto en mi vida de Portland con Demi Alillard es cuando estaba Wesley Matthews, cuando estaba Nicolás Batum y cuando estaba la Marcus Aldridge. Que, por cierto, la Marcus, cuando sale a la agencia libre, se va a San Antonio Spurs. Nicolás Batum se marcha, Wesley Matthews se marcha y el único que se queda es Demi Alillard. Luego llega Sige McCollum y llega Yusuf Nurkic. Parece que el equipo mejora, pero realmente se estanca. Ahora pasas muchos años estancado con McCollum, Demi Alillard y Yusuf Nurkic porque no quieres arriesgarte a moverte en el mercado. Y lo que pasa es que luego al final terminas traspasando a Sige McCollum por absolutamente nada. Porque a Demi Alillard le sigue sin rodear bien. Pasan los años, pasan los años, pasan los años. Demi Alillard, te quiero mucho Portland, te quiero mucho Portland. Sigue en el equipo, sigue en el equipo, sigue en el equipo. Y tiras a mierda la carrera de Demi Alillard. Esa es la realidad. No me puedes decir y no me puedes vender que tú quieres ganar y que estás luchando por ganar cuando no vas a traspasar el pick número 3 que se llama Scott Henderson. No me vendas la moto. No me vendas la moto porque a mí lo que me cabría es que me veas la cara de imbécil. Y no soy imbécil. No lo soy. No me mires la cara de imbécil cuando tú dices que quieres ganar pero no traspasas a Scott Henderson. Porque si no traspasas a Scott Henderson es porque le quieres desarrollar de cara a futuro. Por lo tanto, si tú te quedas a un jugador como Scott Henderson no estás pensando en ganar de manera inmediata. Estás pensando a lo mejor en ganar de cara a futuro. En ganar de cara a futuro. Pero sabes perfectamente que si no traspasas ese pick número 3 a Demi Alillard lo vas a perder. Porque el mensaje es claro y no es ganar ahora. Y no es ganar ahora por mucho que hayas firmado o renovado por ese contrato a Jeremy Grant. Me da exactamente igual. El equipo de Portland no te garantiza absolutamente nada. Ni un anillo, ni un título divisional, ni un título de conferencia, absolutamente nada. Portland no tiene equipo ni para competir con Denver Nuggets, ni con Los Ángeles Lakers, ni con Los Ángeles Clippers, ni con Phoenix Suns, ni con nadie. Ni con nadie. Es la realidad. Es la realidad. Y si al final Demi Alillard se quiere ir a Miami Heat. Sabe Demi Alillard perfectamente que Miami es un equipo mucho más ambicioso que Portland Clip Blazers. Y que van a hacer lo que sea y lo que esté en la mano de Pat Riley y compañía para rodearle bien. Que ya de por sí estarían Jimmy Butler y Bama de Bayo. Pero siempre Miami, siempre que ha tenido estrellas, las ha intentado rodear perfectamente. Dwayne Wade con Shaquille O'Neal, con Alonso Mourning, con Jason Williams, con Gary Payton, con Antoine Walker, LeBron James, con Wade, con Boss, con Ray Allen, Rashad Lewis, Mike Miller, Saint-Batier, Mario Chalmers, lo que sea. Greg Oden para intentar, pues yo que sé, un último aliento de un jugador del cual se esperaba mucho. Lo que sea. Haces lo que sea, ¿vale? Abres los mares como Moisés si hace falta. Pero Portland no hace nada. Portland tiene la misma vida que mi móvil. Le pones en la mesa, se mueve algo, pues es lo mismo que se mueve Portland Clip Blazers. Lo mismo, lo mismo. Entonces no me vendas en un comunicado que tú lo que quieres es ganar. Y que lo que quieres es que Demi Alillard se quede porque lo que quieres es ganar y tu objetivo es ganar. Yeah, y sigues intentando luchar por esto porque no te lo crees. Porque no te lo crees. No te lo crees. Han salido nombres del mercado y no has pescado nada. No has pescado nada. Tu mayor información o tu mayor noticia, tu mayor bombazo es haber renovado a Jeremy Grant y haber conseguido a Scott Henderson vía draft. Con el pick número 3. Ya está. Ya está. Eso es tu movimiento. Eso es el movimiento gigantesco que has hecho por ganar ya. Madre mía. Madre mía. Si ya consigues un Kevin Durant, por ejemplo, cuando hubiera salido, por ejemplo, de Brooklyn Nets o un Bradley Bill, yo no sé. O sea, eso ya es anillo garantizado, entonces. Es anillo garantizado. Pero vuelvo a repetir. Ostras, si tú crees que ese proyecto que tienes es ambicioso porque lo que estás haciendo con Henderson y con Grant es rodear bien a Demi Alillard. Ostras, Phoenix Sands, ¿entonces qué está haciendo que ha firmado Eric Gordon, ha conseguido vía trade a Bradley Bill, el año pasado ha conseguido vía trade a Kevin Durant? ¿Eso qué es? Entonces, no entiendo. Pero repito, que no nos vean la cara de imbéciles. Porque es que con un año, con este mercado y más o menos sabiendo lo que significa el traspasar una ronda del draft, un pick alto o no, con simplemente saber esto, tú te das cuenta, cualquiera se da cuenta que Portland está engañando a la gente. Y no está peleando por ganar ya, ni muchísimo menos, pero muchísimo menos. Y ya por último, Mabóes, hablamos de Paul George y New York Knicks porque se creía que la franquicia Nickelbacker estaba interesada en adquirir al alero estrella de los Angeles Clippers, PG, pero según las informaciones, ese ya no es el caso debido a un precio de venta monumental, algo similar a lo de James Harden. El reportado de los Knicks, Alan Hahn, dijo en el episodio del lunes de Portland Hahn que Nueva York, pues bueno, tuvo la oportunidad de conseguir a Paul George, pero dijo que era demasiado caro. Una vez que abrieron las conversaciones con los Clippers, pues bueno, era evidente que Paul George quería una extensión, por lo que el intercambio ahora está fuera de la mesa. Antes del draft de la NBA de 2023, el 22 de junio, Andrew Grave y Broderick Turner de los Angeles Times informaron que los Knicks y los Clippers habían tenido conversaciones sobre un posible traspaso por el jugador, por Paul George, y esas conversaciones fueron iniciadas por la franquicia de Nueva York. Sin embargo, pues bueno, el 8 veces All-Star está buscando sacar provecho de esta temporada baja, ya que es elegible para una extensión de contrato por valor máximo de 220 millones de dólares a cambio de 4 años. Si no recibe un nuevo contrato este verano, puede rechazar su opción de jugador para la temporada 24-25, y así probar suerte en la agencia libre. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Paul George es uno de los jugadores bidireccionales más talentosos de la liga. Su reciente historial de lesiones lo ha convertido en un jugador arriesgado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El jugador de 33 años se ha perdido cierto tiempo significativo en cada una de las tres temporadas con Clippers y estuvo limitado a 56 partidos el año pasado después de una lesión en la rodilla, ¿no?, lo que lo obligó a sentarse en el final de la temporada y perderse, por ejemplo, los playoffs. Los Knicks vienen de una buena temporada en la que llegaron a semifinales de conferencia este, cayeron contra Miami Heat, buscan reforzar de la mejor manera posible el equipo para poder llegar más lejos el año que viene, más lejos en playoffs, evolucionar la franquicia. Parece que los Knicks por fin tienen un horizonte, ¿no?, por fin tienen un objetivo que alcanzar, al que llegar. Veremos a ver si poco a poco sigue mejorando el equipo liderado por Jalen Branson y compañía, pero esta es la última hora sobre Paul George. Finalmente se descarta su llegada a los New York Knicks porque, pues bueno, su precio es desorbitado, es tremendamente alto y aparte el jugador quiere una renovación en su contrato. Así que mucho cuidado porque este año puede ser realmente bueno de Paul George. Ya sabéis que cuando un jugador busca otro contrato que sea mucho más elevado, con el que gane mucho más dinero, el rendimiento deportivo crece exponencialmente. No sé vosotros qué pensaríais acerca de todo esto, no sé qué preguntaros, comentadme, comentadme. ¿Creéis que James Harden saldrá de Filadelfia o creéis que Darwin Murray terminará convenciendo a James Harden para quedarse en los Sixers? Comentarme por otra parte qué esperáis del debut de Víctor Wemman-Jama en la Summer League de Las Vegas, recordad, contra Brandon Miller, contra Charlotte Hornets. Comentarme qué os parece el tema de Demian Lillard, estáis igual que yo, es decir, opináis de la misma manera, opináis en contra, me lo ponéis todito por aquí y también comentadme si os hubiera gustado ver a Paul George en los Knicks y qué esperáis de la próxima temporada de PG en los Clippers. Nueva lesión, gran rendimiento, todito por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. ¡Uy, chao! ¡Suscríbete al canal!